En reconocimiento al esfuerzo y dedicación de mujeres y hombres que se dedican a transmitir conocimiento, el taller coreográfico de la UNAM celebrará el Día del Maestro. Bajo la dirección de Ángel Rosas, la agrupación se presentará el viernes 12 de mayo en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo y el domingo 14 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. El programa iniciará con Sinfonía, pieza que se bailará una selección de la Sinfonía en tres movimientos de Igor Stravinsky, que resalta la fortaleza y la importancia de la mujer contemporánea. Continuará con la reposición de Momu, de la coreógrafa Margarita Contreras a la partitura Hiperprisma del compositor francés Edgar Varese. Después un misionero danza para dar un mensaje de espiritualidad y amor en gloria a partitura de Joseph Heidel. El público podrá disfrutar del blues cósmico de Gloria Contreras a la canción homónima de Janis Joplin, cantante estadounidense de rock and roll y blues, en un homenaje a esta figura fundamental en la historia del rock. Para cerrar, la agrupación ejecutará el ballet concierto en re, creado por Gloria Contreras a partitura del concierto para clave y orquesta BWB-1052 de Johan Sebastian Bach, Notimex.